Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El Banco de Alimentos de Saltillo adelantará para este fin de semana la campaña por un México sin hambre, que generalmente se realiza en octubre, en respuesta a la situación de emergencia que vive en comunidades de Guerrero y Veracruz, afectados por los huracanes Ingrid y Manuel. Y pues eso nos hace pensar mucho en que tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para apoyar a la gente en la medida de las necesidades. La primera, pues es esta que ocurrió con estos dos fenómenos, Manuel e Ingrid, y que entraron bastante fuerte para ser de los primeros de la temporada. Y nos hace un llamado a algunos de los bancos de alimentos hermanos que están ubicados en las zonas de desastre, particularmente a Capulco, Veracruz, para que nosotros apoyemos como red de bancos a ellos para poder abastecer de alimento a las gentes que han sido afectadas por este fenómeno. La colecta se llevará a cabo el 28 de septiembre en la Plaza de las Ciudades Hermanas, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y la meta es recabar 150 toneladas en artículos no perecederos e higiénicos, que serán enviados a las poblaciones más afectadas por los fenómenos naturales. Es muy importante también que envolumen las empresas, las escuelas, las universidades, porque debido a este adelanto de fechas, pues tendremos mucho menor oportunidad de organizar a través de las escuelas o a través de la Secretaría de Educación, como en años anteriores. Pero segura estoy que los padres de familia, ellos van a responder acudiendo a la Plaza de las Ciudades Hermanas. ¡Gracias!